Saludos internautas. A menudo vemos fotos de nuestro planeta. Pero ver la Tierra desde el espacio puede llevar a la confusión. A veces se mezclan simulaciones con imágenes reales. Por lo que pocas veces sabemos si lo que estamos viendo es real o no. La razón por la que se hacen simulaciones desde el espacio basadas en imágenes reales es que hacer fotos desde el espacio es muy caro. Y en muchas ocasiones para explicar algo hay que recurrir al llamado CGI. Hay que juntar varias imágenes para ver todo el paisaje terrestre. El espacio es muy grande y requiere más ángulo de visión que aquí en la Tierra. En este vídeo solo veremos imágenes reales. Compararemos las fuentes de varias agencias espaciales. Creo que es justo conocer nuestro planeta en profundidad. También veremos si podemos detectar vida inteligente en la Tierra. Comencemos. Nos encontramos en nuestro hogar. Nos da la sensación que es una superficie plana. Tenemos aire para respirar. Y mientras estemos cerca de un pueblo o ciudad estaremos en nuestra zona de confort. Miramos al cielo. Si este día vemos un gran cielo azul donde el sol nos ilumina y nos da calor. Cuando es de noche y el sol se oculta aparecen estrellas. Casi podría decirse que estamos en una pecera. Todo parece que esté hecho para nosotros. La única manera de ver lo que hay un poco más arriba es subiendo a una montaña. Hemos visto personas que hacen alpinismo. Y sabemos que a más altura el oxígeno para respirar disminuye. Aunque de hecho no es el oxígeno, sino la presión del aire. A menos presión, se necesita más oxígeno para respirar. Los que han llegado a la cima de grandes montañas, a casi 9.000 metros de altura, necesitan máscaras de oxígeno y abrigarse convenientemente. Estamos lejos de nuestra zona de confort. Está claro que no toda la Tierra ha sido hecha para nosotros. Ya podemos ver que algo está cambiando. El cielo tiene un azul más intenso y más oscuro. Lo que nosotros creíamos que es un cielo protegiéndonos, parece que es una gran capa de gas de color azul, que se va oscureciendo con la altura. Si queremos ir más arriba, para el común de los mortales, el avión es lo más lejos que podemos alcanzar. En un aparato convenientemente protegido, volamos por encima de las nubes. Los aviones de pasajeros suelen volar a altitudes de 10.000 a 12.000 metros de altura y a una velocidad de 900 kilómetros por hora. Esos parámetros se suelen mantener en vuelo, porque a esas altitudes y velocidad permite gastar combustible con la máxima eficiencia. Estos serían unos 10.000 metros de altura en avión. A partir de aquí, debemos pilotar aviones militares que alcancen más altitud. Un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de la NASA fotografió esta potente nube de tormenta que se alzaba hasta los 15.000 metros de altura. Otra foto a casi la misma altura de un proyecto de la Universidad de Montana. Un avión ruso MIG-29 a 18.000 metros de altura. También algunos de nosotros con un poco de paciencia y equipo, podemos ver nuestro planeta a alta altitud. Este es el globo sonda Servet 1, que mediante cuatro cápsulas, tomó datos y fotografías desde una altitud superior a los 20.000 metros. El globo no tripulado y la carga útil del sensor alcanzaron una altitud de 23,6 kilómetros, lo que los sitúa a 1,7 veces el techo de altitud de un avión 747. Pero hay personas que aún han llegado más alto. Un usuario de Reddit lanzó un globo meteorológico con una cámara GoPro y un GPS. El globo de helio subió hasta una altitud aproximada de 30.000 metros. Este globo lleva una esfera de cristal. De modo que así se evita el efecto ojo de pez, calibrando mejor la cámara. Ya se puede ver la ligera curvatura de nuestro planeta. Los globos aerostáticos no pueden ir más allá de los 40 kilómetros de altura, por lo que para ir más arriba necesitamos guiarnos por los datos de agencias espaciales y empresas privadas. Desde la órbita, las agencias espaciales nos han sorprendido con bellas imágenes de la Tierra. Una foto de la órbita, de la agencia espacial japonesa Haksha, desde 300 kilómetros de altura. La Tierra fotografiada por la agencia espacial federal rusa. Otra fotografía a la misma altura de la agencia espacial nacional china. Como vemos, el color predominante es el azul y el blanco de sus nubes. Aquí vemos la Estación Espacial Internacional, que se mueve en órbita terrestre a casi 400 kilómetros de altura. En las últimas décadas, el ser humano no se ha aventurado más allá de la órbita terrestre. Si nos alejamos más de la Tierra, debemos guiarnos por los satélites de telecomunicaciones. Cuando nos aventuramos más profundamente en el espacio, la Tierra se vuelve fascinante. El GOS-16 se lanzó el 19 de noviembre de 2016 y orbita a unos 35.900 kilómetros sobre la Tierra. Una posición llamada órbita geoestacionaria. Esto permite que el satélite se mantenga por encima del mismo lugar y controle los cambios en la atmósfera, el suelo y el océano a lo largo del tiempo. La nave espacial ve regularmente la Luna y la usa para calibrar cámaras. Nuestro planeta aparece como una brillante canica azul, envuelta en un delgado y casi invisible velo de gas. Podemos ver cómo da vueltas sin cuerdas que la sujeten. La Tierra se mueve entre las tinieblas, pero iluminada. Porque la luz del Sol choca contra ella y le da la vida. Estamos viendo algo llamado espacio. Algo que no tiene fin. Algo llamado tiempo, que no tiene significado. Y perdida en la inmensidad del espacio, nuestra Tierra, nuestro diminuto hogar. Es como una gota de agua en el océano, capaz de sustentar la vida. La Luna. Una bola de roca seca y sin aire. 50 veces más pequeña que la Tierra, es nuestro amigo celestial más grande y cercano. Las imágenes de varias agencias espaciales de la Luna y la Tierra, desde 400.000 kilómetros de distancia, son espectaculares. Aquí vemos imágenes de la cara oculta de la Luna, por la nave espacial china, Chang'e 4, que alunizó el 3 de enero del 2019. Un desierto sin vida. Sin aire ni agua para respirar. Su cielo negro es la prueba de que no lo cubre ninguna capa de gas como en la Tierra. Las sondas espaciales, han capturado imágenes de la Tierra, a más de un millón de kilómetros de distancia. Esta es la foto más lejana de nuestro hogar, captada por la nave espacial Buaya Yeruno, desde 6.050 millones de kilómetros de distancia. Una joyita azul, en el vasto vacío del espacio. Lo que nos hace plantearnos, si ahora mismo fuésemos exploradores extraterrestres, sabríamos identificar que existe vida inteligente en la Tierra. Imaginemos que venimos de un largo viaje interestelar, y nos disponemos a examinar los planetas de este sistema solar. Después de examinarlos todos, y comprobar que sólo son mundos de roca y gas, le toca el turno a la Tierra. Parece algo diferente de los demás. Así que imaginemos, que no sabemos nada de la Tierra. La acabamos de descubrir. Nosotros tenemos una ética galáctica. Se mira pero no se toca. Nos está permitido aproximarnos a esos mundos y orbitarlos. Pero queda terminantemente prohibido tomar Tierra en ellos. Así que cómo sabríamos si alguna especie inteligente vive allí. Nubes blancas. Una sustancia azul que cubre dos tercios de la superficie. El agua es un elemento abundante. Luego vemos pequeñas zonas de Tierra de color marrón. Tomamos fotografías de varios puntos del planeta al azar. No vemos más que agua, montañas, desiertos y bosques. No hay signos de civilización. Tú mismo puedes verlo en la aplicación del Google Earth. Elige un punto al azar de la Tierra, y comprobarás que la mayor parte de la Tierra está deshabitada. De esta manera, debemos hacer un escáner exhaustivo de todo el planeta. Ahí es cuando descubrimos signos de vida. Pero lo que más llama la atención son las construcciones artificiales, concentradas en pequeñas zonas en las que se ha destruido la belleza natural. En esas zonas, viven apelotonados y escondidos del medio natural, una especie de primates. Y muy cerca de ellas, hay fortificaciones que expulsan gases efecto invernadero. La primera impresión, es que esa especie es inteligente. Pero no es de este planeta. Ya que destruye el medio natural, y está cambiando el clima. Tiene predilección por el CO2, y le gusta aumentar la temperatura del planeta. Podemos suponer que a esos primates les gusta respirar monóxido de carbono y CO2. Y vivir en un ambiente más cálido. Al menos así se deduce de lo que podemos captar de sus actividades para cambiar el planeta. Chimeneas, y transportes expulsando gases nocivos. Incluso se lo meten directamente en los pulmones por los llamados cigarrillos. Y parecen muy felices. Está claro que necesitan esos gases para vivir. Aunque su biología indica que es altamente tóxico para ellos. Debe ser eso, o son tontos de remate. Estamos desconcertados. Después de deliberar muchas horas y analizar los datos, llegamos a la conclusión de que es una sociedad drogadicta de los gases efecto invernadero. Del metano, y de los clorofluorocarbonos. No se sabe cómo pudieron llegar a esta situación. Algún desastre, o plaga, los deprimió a todos. Decidieron aspirar gases contaminantes, y volverse todos locos. Hay vida inteligente en la Tierra. Eso creemos. Pero son una sociedad de enfermos deprimidos, hasta el punto que están destruyendo su propio planeta, debido a los efectos alucinógenos de los gases. No es difícil llegar a esa conclusión, si no supiéramos nada de la Tierra con este ejercicio de autocrítica. Pero la verdad, es que hemos transformado la Tierra para nuestro beneficio y conveniencia. En la superficie hay humanos escondidos en bloques de cemento. Unos cuantos cientos de metros más arriba no hay humanos. Solamente una estructura artificial, que sí está habitada, pero no se aleja más de 400 kilómetros de la superficie. Igual que los antiguos navíos no salían de la costa, por miedo a perderse. Temerosos del duro y hostil ambiente espacial, enviamos naves sin tripulación a explorar el Sistema Solar. Pero el Sistema Solar, es una gota de agua, comparado con el Universo. Sería como ir al Océano Pacífico, y encontrar una gota de agua de 3 milímetros. Es decir, no somos nada. Lo cierto es que aparte de las interferencias de radio, que se distorsionan con la distancia, nuestro impacto en el Universo es nulo. Nada se sabe de nosotros. Nuestra Tierra, es una intrépida nave ocasional, que poco a poco, vamos contaminando con nuestras actividades. Pero no hay otras naves cercanas. Tal vez, haya llegado el momento de replantearnos, si en verdad existe vida inteligente en la Tierra. Quizá cuando los viajes al espacio sean populares, y cualquiera pueda sacar una foto de la Tierra con su celular, veamos la Tierra como un todo. Un mundo frágil que debemos proteger y cuidar. Solo entonces, podamos comprender que la ciencia es algo bueno. La mejor herramienta que tenemos para mejorar nuestras vidas y sobrevivir, en un Universo que no parece hecho para nosotros. Si te gustó este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el Gmas, y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico amigos. Un abrazo cósmico amigos. Un abrazo cósmico amigos.